Hola, estoy en una cafetería, haciendo exposición, con una persona, a ver si la reconocéis. Bueno, espera, que me quito un poco la mascarilla y... ¡Hola! Que siempre que sales me dicen que a ver si vuelves. Ya, ya lo sé, por eso no salgo. ¿Qué tienes que decir? Que por eso no salgo. Y Niki está abriendo una cosa, una cosa que le viene... Que se me puede regalar y me estás con bolis. Es claro. Nunca falla, siempre necesita. Pero es que claro, yo en el vlog no conté lo que me pasó. No sé si se va a oír. Bueno, ya lo prometo y si no, luego lo vuelvo a contar. Niki me regaló uno y se me rompió. De forma muy misteriosa. No. No, no lo consigo sacarlo. ¿Cómo lo saco? ¿Cómo lo saco? ¿Cómo lo saco? A ver, espera, espera. Es que si no, no te puedo... Espera. ¿Llegas al molde? Sí. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ya está. Vale. Es que creo que lo tengo que meter al revés. ¿No? Ya está, ¿no? Unboxing, desboxing. Ahí, ahí. Es que es ahora cuando lo meto en la caja, lo meto así. Así. ¿No? Siempre lo practica, eh. Yo ya no sé grabar. Mirad cómo envuelve esta chica, eh. Es una maravilla. Lo hice coincidir un poco con las rayas. Ya me guardo todos los envoltorios. Uy, adiós. Me encanta, además la edición esta es de las guays. Y además es de Gigamesh. Que eso ya es un plus. Odiamos Gigamesh. Os vamos a enseñar el botín de Niki. Esto es lo que pasa cuando vas con malas influencias. No, las has encontrado tú todos. Este, la verdad es que no se tiene, pero pinta muy guay. Es un relato. Este solo es... Porque es bonito. Exacto. Este es nuestra mermelada. Sí, mira, mira. Espera, ponlo así. Por si quieren parar el vídeo y leerlo. Espera, ¿se ve bien? Sí. Ya está. Dale. Ay, espera, hija mía. La viejitud. Este en realidad lo he cogido por la portada, pero lo leí. Sí, porque la letra no es muy grande, eh, amiga. No, pero hay cosas que no sabía. Esta es de una autora latinoamericana que las tengo bastante pendientes. Y me llamaba mucha la atención el título. Y la portada. Seguro que las compro por eso. Bueno, la lea no. Pero me llama la atención que están minúsculas todo. Sí. Bueno, pues esto ya está. Es el botín de las malas influencias. Y yo me he comprado este. Que me parece una edición muy cookie. Que también es latinoamericana, ¿no? Sí. Ivy, hazla croqueta al sol. La Ivy, de pequeña, era negra. Pero de tanto tomar el sol, se ha quedado marrón. Eso le pasa a algunos gatos. Veanla que felices. ¿Eh? ¡Hermosa! ¡Ay! 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 ¡Hola! ¡Feliz miércoles! Bueno, hoy he tenido un día muy movidito. Que prácticamente paro ahora a las 7 de la tarde de hacer un montón de cosas. Entonces no he grabado nada, pero os voy a hacer un poco resumen de lo que he hecho hoy. ¿Vale? He tenido sesión con la psicóloga por la mañana. He vuelto a llamar al seguro porque me dijeron que me llamaban entre lunes y martes. No me han llamado, me he cabreado muchísimo. Además, justo acababa de colgar con la psicóloga y la psicóloga me había dicho que tenía el derecho a enfadarme. Tanto con el vecino como con el seguro. Porque el problema es suyo. No me hacen caso. Y entonces te ha explotado totalmente. Me ha dado mucha rabia porque es que me he tirado otro rato, un montón de rato. Y todo lo que hice el lunes, por lo visto, nadie dejó apuntada mi llamada ni mi requerimiento ni nada. Bueno, un caos. Entonces, ha tenido que venir Xavi al mediodía, llamar al seguro otra vez. Yo me he ido. Me he ido a correos y a hacer unos recados. Y en un minuto ha conseguido abrir otra incidencia y que viniese el fontanero. Justo. Uy, justo. Está el fontanero aquí al lado y se le ha caído una visita. ¿Queréis que vaya? Sí, estupendo. Yo os digo una cosa. Este chico no domina el mundo porque no quiere. Y yo se lo digo y no me hace caso. Pero es así. O sea, simplemente porque a él se le ha ocurrido decir Oye, ábreme una incidencia nueva porque no me estáis haciendo caso con esto que llevamos seis meses. Y dice la de seguro. Uy, no me había dado cuenta. Anda, pues sí, buena idea. ¿Really? O sea... Es muy... O sea, tiene todo el sentido, pero bueno. El caso es que yo he hablado... Bueno, el fontanero me ha dicho que es una veria gorda del cuarto. Yo he llamado a la propietaria del cuarto y me ha dicho que efectivamente Hacía una semana habían arreglado su bañera porque tenía pérdidas, porque estaba mal. Y pues no me ha puesto ninguna pega. La mujer es majísima. La propietaria es majísima. El inquilino, no. Que es el de la música. Y bueno, pues estoy esperando que se ponga todo en marcha. Pero bueno, en teoría ya no es cosa nuestra. Es del seguro de ella. A ver qué pasa. El chico nos ha dicho lo del salón. Uff, eso ya hay hongos. Dice, lo negro es moh. Pero eso verde que tenéis ahí ya es hongos y eso es malísimo para la salud. Y yo... Vale, quizá mi asma está tan mal estas dos últimas semanas por culpa del puto moh. Pues seguramente. Así que espero que lo arreglen cuanto antes porque es que no puedo respirar. Un desastre. Bueno, aparte de eso, ¿qué más he hecho? Sí, he hecho lo del club de lectura. Bueno, he estado haciendo el post y demás. He estado haciendo otras cosas y ahora que he cogido el móvil después de una hora sin mirarlo... Madre mía. Somos 14 personas ya en el grupo. Estoy muy contenta. Y la gente lo ha compartido mucho. Y ahora, en cuanto deje de grabar esto, pues contestaré a los comentarios. Estoy como feliz pero nerviosa porque tanta gente me pone un poco nerviosa. Pero bueno, no pasa nada. ¿Qué más? Os cuento. Así resumen del día. Sí, bueno, ya visteis ahí las imágenes. Estuve con Niki. Pobrecilla, vaya odisea. Hubo problemas en Renfe y estuvo una hora la pobre dentro del tren esperando. Más la otra hora de viaje. Renfe. ¿Vale? Pero bueno, lo pasamos muy bien. Se hizo muy corto porque no pudimos estar tanto tiempo. Pero estuvimos merendando. Estuvimos planeando cosas. Cosas se vienen. No digo más. Y estuvimos en el Red Read. Y muy guay. Bueno, ya visteis el libro. No sé si se escuchó. Ni siquiera lo he revisado. No sé si se escuchó algo de lo que grabamos. Pero bueno. Y os cuento lo que estoy leyendo. Ya os hablé de que terminé el ítem verso. También había terminado Cementería de animales. Que es que ya no sé si en algún vídeo he dicho que terminó o no terminó. Lo terminé hace ya muchos días. Me ha gustado, pero no es mi favorito de King de momento. Llevo solo tres libros de King. Me ha gustado, ¿eh? Pero como que no sé. Como que el final se me desinflo. No sé. Pero bien, bien. O sea, ha sido una lectura guay. Guay, pero no estrellita. Vale. Ahora mismo estoy leyendo La casa de las grietas. Que me lo regaló Silver este cumpleaños. De Crystal Sutherlam. ¿Vale? Y lo empecé ayer por la noche. Me está gustando mucho esto. O sea, no sé. Lo empecé pensando. No sé si me va a atrapar. Uy, pues sí. Estoy muy enganchada. Fijaos lo que os digo. Y además está ambientado en Londres. Llueve mucho. Es todo muy otoñal. Así que este libro para esta época, good. O sea, creo que lo recomendaré el año que viene para lecturas otoñales. Yo ya os aviso. Bueno, también es verdad que llevo menos de 100 páginas. O sea, todavía no sé qué tal, pero de momento me ha enganchado. Y bueno, antes de acabar, mañana no os preocupéis que ya haré más cositas y enseñaré más cosas y demás. Tengo que hacer más cosas por la mañana. Saldré de casa. Hoy he salido, pero poco rato. Y también planearé un poco contestar preguntas un poco así en diferentes sitios porque siempre estoy en el mismo lugar. Pero bueno. Venga, voy a leer de las preguntas que me habéis hecho a ver alguna sencilla. Por cierto, me alegro muchísimo de que os estén gustando los vídeos, los vlogmas. Leo vuestros comentarios todos. Tengo que contestarles. Yo lo sé, lo sé. No os preocupéis que yo los contesto. Pero que sepáis que estoy muy contenta. Maicos García Mateo me pregunta que qué es lo que más me gusta de la Navidad. A esta pregunta te puedo contestar que todo. O sea, a mí todo me gusta. De hecho, tanto Navidad como Halloween, como San Maim, son dos festividades que me flipan y que me gusta aparte como conocer tradiciones y formas de celebrarlo de otras culturas y demás. Porque Navidad no es sólo católica. O sea, el solsticio de invierno también lo celebran otras culturas y demás. Entonces, como que me gusta mucho estas dos festividades en concreto. Como que me gusta saber de diferentes cosas. Y pues no sé, o sea, en mi casa somos muy de Navidad. Y entonces yo con mis padres, mira, con mi madre iba a coger musgo para hacer el Belén. Y después, pues todos juntos, los cuatro, poníamos el Belén, el árbol, la decoración, mientras escuchábamos normalmente o pesadilla antes de Navidad o cuento de Navidad de los teleñecos. Esas eran como las dos, dos para mientras decorábamos. Y pues nosotros siempre nos hemos regalado en Nochebuena. Nos dábamos los regalos a las doce y después veía, o antes o después, yo creo, normalmente era después de darnos los regalos. Pues sí, nos damos los regalos y después veíamos una peli navideña. Y no sé, pues cosas, no sé, cosas así navideñas, Navidad. Cuando venga dentro de unos días mi madre, pues ya os contaremos cosas. Os enseñará la comida que hace típica navideña y esas cosas. Y ya os contestaré alguna pregunta más, que me habéis hecho una específica de alimentación y demás, que ya os lo enseñaré. Hay una celebración que hacen en los países nórdicos, no sé exactamente en qué países, pero sé que en... Voy a decir un país y me voy a equivocar. Por los países nórdicos, no sé exactamente dónde, vale, ahora mismo, perdonad, si lo sabéis me lo podéis decir. O si no lo busco para el próximo día, tienen la costumbre de la noche buena, pues reunirse todos al fuego y leer. Y leerse cuentos en voz alta o leer los libros que se regalan, porque se regalan libros, ¿vale? Eso, o sea, me encantaría hacer esa celebración. Me encanta. Lo haré. Lo que pasa es que en mi casa no leemos todos. Entonces, pues eso. Le diré a mi madre esta noche buena, vamos, vamos, vamos a leer. Bueno, pues eso. Solo con el resumen de hoy ya tengo un montón de minutos, así que os dejo. Me voy a merendar algo que no he merendado y son ya las 7 y cuarto de la tarde. Y voy a, mientras veniendo, voy a ver una peli que he empezado antes navideña. Una de estas en las que sale el tristán de las chicas Gilmore. Una del 2020, no me acuerdo del título. Da igual. Navideña, navideña. Bueno, ahora cuando... Nos agachamos todas. No, no, no. No, no. Entra en todo. No, no, no. Entra en todo. Entra en todo. Pero hace esto como una linterna para iluminarnos la cara. Qué chulo, ¿no? Madre mía. Las fotógrafas se notan. Pura calidad. No, pero es cosa del teléfono. El mío no es esas cosas. Bueno, es aquí... El mío no se actualiza. Sí, ya sabes directamente. Verá, presente. Hola. Hoy esta semana es semana de visita. Ahora vamos a tomar un café. ¿Qué más se me da esto? Decir algo. Y luego libros. Y luego vamos a comprar libros. Porque cuando vamos con Ivy siempre caemos con libros. Como si fuera culpa suya. Siempre es culpa de ella. Pero si yo siempre te quito libros para que no compres. Eso es mentira. No se lo crean, seguidores. No, no se lo crean. No. No, no. 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 las navidadas empiezo bueno como veis tenemos unas navidades tenemos unas navidades de tickets de que es que no me sale de kenianas vale aquí tenemos la decoración navideña y aquí el yeso de la pared que xavi esta mañana ha quitado todo el moho y los hongos que había para que yo no me muera joven y pues queda de esta guisa que oye pues queda una así una decoración temática a ver ha sido imposible limpiarlo o sea saltaba la pintura pues entonces he optado por la opción claro bueno pues mejor así por lo menos no hay bichos ya estoy de vuelta de ver a priss y a nelly hemos estado un rato muy guay hacía mucho que no las veía a prisa hacía más que no veían el y la he visto hace menos tiempo así que pues no sé esta semana se ha juntado semana de quedada de socializar de ver a la gente antes de que lleguen las navidades y nada estoy contenta y os voy a enseñar lo que me he traído el red riz que en realidad me pica la nariz en realidad un solo hay una cosa o sea una cosa me la ha regalado nelly otra cosa sí que es para leer y las otras dos son para regalar nelly me ha regalado el alma del vampiro de poppy z bright que hace mucho que me lo recomienda y bueno está un poquito así pero es un libro que está súper descatalogado y yo ahora lo que voy a hacer va a ser meterlo así en muchos libros tir lo voy a meter así debajo de libros para que se aplaste un poco de mi amor quieres estar aquí con nosotros mientras les cuento los libros que he comprado ay pequeña bebé aquí tenía puesto plumas le encantan las plumas pero es que mira le quedaban dos y hoy ya las ha destrozado bueno después he comprado este cuento que pues yo lo había o sea me sonaba pero no lo he leído nunca el viento en los sauces de kenneth graham he investigado un poco y pues es como un cuento clásico escrito en 1908 y pues como que me suena de haberlo visto pero nunca lo he leído y pues no sé es como que lo pone es que me hace mucha gracia menos la la pepe es como que pues no se la he visto y es como un tipo de cuentos que me gusta leer en esta época y estaba en perfecto estado así que para mí después lo que me gustaba es jugar a la bebé después le he comprado a mi cuñiz mi cuñiz es ilustradora le encantan los cuentos y disney y he encontrado esto de dumbo es una edición preciosa y viene el cuento de dumbo con ilustraciones de de los creadores de la peli de disney vale vienen los bocetos los dibujos del storyboard veis vienen los dibujos clásicos pero luego vienen los de la peli de disney me parece una preciosidad de edición y por último que yo espero que este vídeo ya no lo vea mi madre porque cuando lo suba ella ya estará aquí intentar que no lo vea si lo ve pues nada pues spoiler mamá si lo estás viendo corta y pasa como dos minutos el vídeo vale yo cambiando el plano ahí ahí mira como se la ve los bigotillos tiene un bigotillo la tía tienes una legaña bueno he comprado un cuento para mi mamá que se llama el pájaro de fuego y es un cuento ruso y es una preciosidad esa es la portada y el cuento me parece súper bonito así que nada estas han sido mis adquisiciones en realidad yo he comprado tres y dos son para regalar y nada eso ha sido el día de hoy también he estado por la mañana he hecho quehaceres he ido a comprar y por la tarde nada es que me he ido de casa a las 5 a mandar dos paquetes de Wallapop a correos y después ya he quedado con estas chicas y ahora son las 9 y media ahora voy a llamar a mi madre que me ha llamado a las 9 pero no podía hablar con ella y voy a cenar algo y a intentar leer porque hoy no he leído nada nada o sea nada así que voy a intentar leer mañana mañana el plan es un poco movidito porque hemos comprado un sofá de Wallapop mañana os enseñaré el que teníamos y el nuevo porque no vamos a comprar de primera mano porque con estas niñas el sofá lo acaban rascando cuando estamos nosotros la reñimos e intentamos que nos rasquen pero sabemos que cuando nos vamos a hacer lo que les da la gana así que pues pasamos de comprar un sofá de primera mano para que nos dure la mitad así que nada pues mañana vamos a ir a buscar el sofá nuevo y todavía estoy en trámite de qué hacer con el sofá viejo lo que he hecho ha sido poner en Wallapop que lo regalaba a quien viniera a buscarlo y bueno me han escrito dos personas ninguna todavía me ha confirmado del todo y la última con la que he hablado me ha dicho que podría venir la semana que viene pero claro no vas a estar aquí en Pantanos con dos sofás y es que es muy grande el que tenemos ahora así que no sé no sé qué haré con la vida así que nada corto y cambio adiós ya va ya va ya va venga que tú puedes que tú puedes venga que no queda nada no no que quiere subirla tía venga ayúdala vale que tir estás a gusto ha desmontado Xavi nuestro sofá tenemos los cojines por un lado la cama de abajo por otro y pues la tía se ha puesto aquí está cómoda ¿verdad? es mediodía voy a comer ahora he estado por la mañana pues otra vez haciendo quehaceres haciendo recados patatín patatán mañana ya vienen mis padres y bueno pues dejándolo todo un poco listo y os voy a enseñar una cosa antes de irme a comer que después ya vendrá el sofá y todo eso ya luego por la tarde con el sofá nuevo montado ya os grabaré un vídeo respondiendo alguna pregunta más y tal y bueno que quería enseñaros que no me pude resistir y el otro día como me quedaba un bono de estos de yo ya he comprado todos los regalos y me quedaba un bono por utilizar de los bonos estos que compré de descuento pues pedí un libro a la tienda de cómics porque no me podía aguantar vale y eso si lo peor es que es de una autora que tengo un libro pendiente suyo desde hace millones de años que me lo compré allá por 2016 y no he leído todavía que dije que este año lo leía y no lo he leído y no sé es un poco excusa para leerme este que han sacado ahora nuevo que es más cortito y a ver si así me animo a leer el otro bueno la autora es emily sancho mandel que tiene un libro que se llama la estación 11 que este año además han sacado serie en hbo que yo empecé a verle me gustó muchísimo la dejé aparcada porque me di cuenta que era la adaptación de la novela y me puse pendiente leer la novela para el mayo hola estamos en diciembre bueno la vida y han editado este libro que se llama el mar de la tranquilidad el editorial es ático de los libros y Jobar pues no sé es cortito este es de ciencia afición pero es más juvenil y pues como que me apetece me apetece un montón menos mal que este mes no he hecho no TBR porque habría salido fatal me apetece un montón leerlo a ver si puedo leerlo pronto y nada no sé me gusta mucho la edición y me parece una escritora pues que está pues que es como muy top pero no aquí por ejemplo no se conoce se la conoce muy poco y como que me apetece leerla para hablar más de ella y eso es todo voy a comer lentejas bueno pues ya tenemos sofá nuevo se me olvidó enseñaros el otro el antes y el después pero bueno más o menos yo creo que en algún vídeo o alguna foto lo he enseñado y aquí están las gatas inspeccionando todo buscando su sitio y yo ahora mismo con estos pelos de loca voy a estrenarlo esto es una maravilla de verdad o sea que siestas me voy a echar tir ¿te gusta el sofá? hay litis ¿te gusta el sofá? este no puedes rascarlo a ver qué es lo que hacemos para que no lo rasces amiga es que el otro sofá era tan estrecho que no me entraba el culo o sea no me entraba el culo literal y aquí estoy vamos maravilla chau Hola, hoy es sábado, voy a cortar el vlog aquí a mitad de sábado porque la próxima semana ya os traeré el vídeo con la otra mitad de sábado en la que vienen mis padres y demás. Y bueno, quería terminar el vídeo contestando algunas de las preguntas que me hicisteis porque ha pasado todos estos días y no he contestado. Y bueno, pues quería finalizar así, en mi sofá nuevo, contestando preguntitas, ¿vale? En el último vlog, María García me preguntó dos preguntas, que una no la he entendido bien porque yo creo que el corrector le cambió alguna palabra. Pone que nos contaras algunas manitas lecturas que tengas. Lo de manitas no lo he entendido, no sé qué quieres decir. Por favor, si me lo puedes preguntar otra vez, te contesto. No sé si significa algunas próximas lecturas o las lecturas que estoy haciendo ahora, no lo sé. Bueno, pero si es algo así, pues más o menos sí que os voy contando, os iré contando los próximos días, ya sabéis. Y luego otra pregunta era, ¿libros que recomendarías para iniciarse en la ciencia ficción viajes en el tiempo? Voy a poner como en raya viajes en el tiempo. Yo te recomiendo que intentaré dejar en la... Tengo dos vídeos en el canal sobre libros para iniciarse en la ciencia ficción. Y algún top de libros de ciencia ficción tengo. Y tengo también sobre viajes en el tiempo específicos. Pero te voy a recomendar tres que creo que son como muy sencillos a la hora de iniciarse en el viaje en el tiempo. Que no son muy científicos, que no son muy técnicos. Mi primera opción siempre es empezar por libros de viajes en el tiempo, pero que estén mezclados con otros géneros. Rollo romántica de viajes en el tiempo, más juvenil de viajes en el tiempo, aventura de viajes en el tiempo, thriller de viajes en el tiempo. Como un poco mezcla, ¿no? Porque es verdad que los libros de ciencia ficción más... denominados más hard, pues pueden mezclar, hablar sobre paradojas y demás. Que a lo mejor no estéis acostumbrados y no leéis sobre este tema y os resulta más complicado. Entonces, bueno, yo traigo tres. Una es una trilogía que ha editado Red K Books, que es... Esta es la tercera. Una palabra mortal, un deseo limitado y una ilusión disipada. A mí me falta leer la tercera parte, pero las dos primeras son novelas muy, muy asequibles. Tienen una ambientación muy ochentera, bueno, están ambientadas en esa época. 80, primeros de los 90, creo que era el segundo, por ahí, no recuerdo exactamente. Pero bueno, tiene una ambientación muy retro. La forma de narrar es muy de película, de serie, ¿no? Es muy visual, entonces son muy entretenidos y los vais a entender perfectamente. Después, tengo otro que, si estáis acostumbrados a ver películas sobre bucles temporales, El día de la marmota, que todos conocemos, y hay infinidad de películas sobre este tema, que seguro que en algún momento habéis visto alguna, pues este libro es muy guay, porque mezcla este bucle temporal con un misterio por resolver. Entonces, me parece una lectura muy amena y también muy fácil. Las siete muertes de Evelyn Hardcastle de Stuart Tarton. Este está muy chulo. Y después, para terminar, un autor que sí que es más ciencia ficción, que habla de más temas técnicos, pero que creo que lo hace de una manera muy, muy sencilla, que se entiende perfectamente y es un escritor muy, muy visual. O sea, yo he leído dos novelas de él y es meterme en la novela y es como estar viendo una película. Es brutal y engancha muchísimo. Y os hablo de Blake Crouch. Tiene este, que es Recursión, y después hay otro de Mundos Alternativos, que es Materia Oscura. Las dos las recomiendo muchísimo. Son estupendas. Así que ahí va mi recomendación. Pero si quieres saber un poco más, tengo unos cuantos vídeos en el canal sobre el tema. Hoy creo que voy a terminar con las preguntas sobre libros, ¿vale? Irene y sus neuras me pregunta, ¿algún libro o libros con ambientación gótica que hayas leído últimamente y te molen? Pues bueno, así lo último que he leído de ambientación gótica, y ya hace bastante, es Gótico, de Silvia Marona García. Pero bueno, es que es una recomendación que creo que si seguís canales de Booktube, Bookstagram y demás, pues lo habéis visto recomendado fijo. A mí me gustó muchísimo, sobre todo la parte final. Y lo recomiendo mucho. Tiene una ambientación muy, muy chula. Después, el año pasado... Ay, ya no sé si fue... Ah, sí, el año pasado, primero de este año, leí El Italiano de Anne Radclay, mi primera incursión con la autora, que para quien no lo sepa, compartimos día de nacimiento, las dos nacimos el mismo día, y de siglos diferentes, pero bueno. Y pues editaron El Italiano y empecé por esta. O sea, es lo único que he leído de la autora. Es verdad que hay partes bastante... Muy, muy descriptivas, pues en la época como que se llevaba, ¿no? Ser muy descriptivo en cuanto a paisajes y demás. Y eso a veces sí que gusta y a veces a mí me saca un poco. Pero bueno, si quieres leer algo gótico, vamos, esto está en pleno gotiquismo. O sea, te sale el gótico por los ojos. Y después siempre recomiendo las antologías de autoras de relatos, que la mayoría se centran en esa época, en esa etapa, y suelen escribir bastante terror gótico. Y es las antologías de la antología de Carpax. Yo la última que he leído que no he terminado, solo he leído tres relatos, es relatos inquietantes de Violet Hunt. Y la ambientación es brutalísima. Así que esas son mis recomendaciones. Vale, y después de Cotax of Books me pregunta, ¿un viaje de novela soñado? ¿Y a qué personajes te gustaría fotografiar y charlar? Uy, esto es muy... O sea... ¡Bowie! Claro, pero yo creo que me pregunta por personajes ficticios. Si es real, es Bowie. Ya te lo ha contestado Xavi de... ¡Sassman! Vale, ya está, contestado. Pues sí, personajes que te gustaría fotografiar y charlar. Pues Bowie, y si es de personaje ficticio, pues Sadman, evidentemente. Eh... Buah. Fotografía de los eternos. ¡Qué fotazas! ¡Qué fotazas! También había elegido otra historia que me gusta mucho porque tiene muchos personajes que son animales, que hablan. Y yo, como fan de los animales, pues me haría muy feliz. Y sería Las bestias olvidadas de él, de Patricia A. MacKillip. ¿Vale? Me encantaría para charlar con todos los personajes como lugar para viajar. Un viaje de novela soñado también. Pero en cuanto a la pregunta de viaje de novela soñado, lo siento, yo tiro por mi sueño de astronauta. Entonces, mi lugar soñado sería ser la protagonista de Contact y hacer el viaje que Elia Rawai hace en esa nave espacial que con la ayuda de los extraterrestres fabrican y que hacen un viaje. Ese sería mi viaje soñado. Porque la realidad no lo puedo hacer porque tengo asma y me muero, ¿vale? Tengo asma y me mareo en el barco, así que en una nave espacial no me quiero imaginar. Cualquier sitio al que puedas hautear. Eso. A ver si lo pillan. Hombre, si tienes poder, puedes hautear muy lejos. Sí. El problema es que puedes hautear a un sitio en el que no hay atmósfera y todo. Y te mueras. Es el poder. Bueno, a lo mejor, como tengo asma, no me hace falta respirar. Yo creo que es justamente lo contrario, pero bueno. ¿Quieres salir y despedimos el blog? Con estas pintas que llevo. Que estás muy guapo. Guapísimo. Adorable. Bueno, pues hasta aquí el blog. Es sábado al mediodía. El siguiente blog que veáis ya estará mis padres porque vienen esta tarde. Así que les grabaré de estrangis. Si me dejan, les haré algunas preguntitas también navideñas. A ver, Chan, ¿cuál es el último videojuego al que estás jugando? A ver. Estoy jugando. No manescais como el juego lineal. Siempre lo juego. A ratos, tal, ahora están las expediciones Redux. Estoy haciendo las expediciones Redux, aunque ya las tengo hechas. No me mereces. Hazte un canal de YouTube y habla de videojuegos. Próximamente vais a tener un canal de YouTube, pero son tutoriales de iluminación y electricidad para no manezcáis cosas técnicas, así que, pero si queréis, pues a primeros de años espero ya inaugurarlo. En principio el nombre del canal va a ser Pocas Luces, porque soy yo el que lo presenta, entonces me parece más que adecuado el nombre. No sabía que iba a ser ese nombre. Sí, Pocas Luces. Porque no se me ocurre nada, y los nombres, el problema es que los nombres muy largos en YouTube no funcionan, mi plan era ponerle un nombre que tuviera un poco de relación con no manezcáis, en plan, luces de Aisentam, o el electricista de Euclides, o algo así, pero es muy largo. Y Pocas Luces es gracioso, tiene chispa, Pocas Luces es chispa, es cortito, ¿sabes? Puedo ponerle un, el logo del canal puede ser una bombilla rota, por ejemplo, y casa perfectamente, no me tengo que romper los cuernos buscando una imagen para el canal, y... Y nada, y eso, contenido de No Manesky principalmente. Pues nada, has estado cinco minutos, literalmente, haciéndote spam gratis. ¿Para qué me preguntas qué videojuegos tengo? Ah, no, pues estupendo, ¿ves? Así es como debería ser, yo te pregunto por tu contesta. Y el Assassin's Creed Odyssey, hay el, 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 el vikingo este, el... ¡Tiiiir! Están las dos mascando el sopa. El Assassin's Creed Valhalla estoy jugando también, que bueno... Sinceramente para mí, desde el, desde, o sea, uno, dos, le manda relaciones, hasta Assassin's Creed murió. O sea, así de claro, cuando te damos con lo papá de la letra, pues ¿qué pasa? Ya, un momento, esto juegas Assassin's Creed, un golpe y mention no sé quiénes sé cuánto, juegas Fortnite, un golpe y mention no sé quiénes sé cuánto, juegas Warlock, un golpe y mention no sé quiénes sé cuánto, juegas Warlock, un golpe y mention, todos los juegos de Ubisoft son iguales, es el mismo punto juego, el set of the light. Y el, y el, y el Rainbow Six, es el mismo juego, con, con distinta ambientación. Y en uno vas con una, con una luchadora griega, en el otro vas con un vikingo, en el otro vas con un, con un tío que lucha, eh, en las pirámides, en el otro vas con un tío que controla con el móvil los semáforos, en el otro vas con un tío que es, que son militares que flipan, pero es el mismo punto juego, el mismo punto juego. O sea, es como si cogieran, habrían cogido la esencia del barca y la hubieran trasladado al resto del juego. Bueno, que no es como más el tarro que este es el canal de mi señora, que yo no tengo por qué estar aquí, que aquí esto no es un canal de videojuegos ni en nada. Que yo es que no, que yo, que no. El próximo día te hago otra pregunta. Bueno, pues que yo, no, que no, que yo, que no, que es que yo, soy como el taballo, yo me pongo a hablar y me pierdo. Pues eso, hazte un canal, hazte un canal y hablas en tu canal. Un canal de opinión, como el Byte, esta gente. No sé quién es ese. Byte y Byte. O el Dayo Script. ¡Ay, mí! ¡Ay, mí! ¡Me parió todo lo santo! ¡Dejo de estos caras! El Byte y Byte o el Dayo Script, son dos canales que sigo de, canales de opinión de videojuegos. El Byte y Byte mola porque es gracioso, es andalú. Es muy gracioso el Byte. Aparte que es un tío que tiene una opinión bastante sólida. Lleva muchos años jugando y tiene mucho recorrido. Y el Dayo Script mola porque es un rollo más reflexivo. O sea, hace como críticas, pero desde un punto de vista más reflexivo. Es más general. No habla solo de videojuegos, habla también de otras cosas y tal, de actualidad y tal. Es como un punto de vista más reflexivo, unos videos como muy calmados y tal. Tengo un maniquí al lado. Unos videos muy tranquilitos, con una narrativa muy bien llevada. Y aparte el tío mola porque tiene una voz como muy tranquila, muy sosegada. Te relaja, es tu ASMR. Es como, sí, tiene un punto ASMR que está muy guay porque además el tío se ve la queja de músicas así como muy de ambiente, muy relajadas. Las deja de fondo. El tío tiene un ritmo pausado y tal. Y la verdad es que me gusta mucho Dayo Script como plantea sus vídeos. Además es un tío que habla mucho de videojuego. Es de la onda de... No sé si os acordáis, hace mucho tiempo había un youtuber que se llamaba Muzka, que moraba mucho. Muzka era el puto amo. Pues Xavi seguramente no. Bueno, pues es de la onda de Muzka y de esta peña, igual que el Bitey Bait. Bueno, pues mira, tenéis videojuegos, recomendaciones de canales y spam del Xavi. No, yo digo lo que yo veo. Yo no recomiendo nada a nadie porque luego te vengan y te digan, me voy a meter un gilipollas. Ah, pues a lo mejor... Veías a uno que hasta que yo no te dije que era un gilipollas, lo veías de vez en cuando. Y lo sigo viendo de vez en cuando, si es que una cosa no quita a la otra. Puedo verlo y tener una opinión. Es gilipollas. Es gilipollas, es un puto engreído de mierda, pero eso no quita que a veces tenga invitados que puedan soltar contenido interesante. Porque, aunque sean gilipollas, tiene un canal que es muy grande y se puede permitir el lujo de traer a gente relativamente importante y a veces el contenido es interesante. Aunque cuando abre la boca la inteligencia se desvanece, ¿no? Pero bueno, no está mal algún del contenido que hace. Muy bien, Xavi. Bueno, pues ahora chicos. Pero no estoy de acuerdo. Que llevo 20 minutos de vídeo. Bueno, pero no, esto corta, chetita. Si, total, de los 20 minutos que llevo ya hablando, va a dejar 5. Va a dejar dos mierdas desde delante y va a dejar esto criticando, diciendo que llevo 20 minutos hablando y que solo me ha dejado 5. Y ya está. A ver, es que, o sea, no, porque la gente se va a mitad de vídeo. Vale, próximamente en YouTube vais a tener un canal donde voy a salir yo hablando de todo. Cagándome en todo. Pero haz una cosa que no tienes que hacer. ¿Qué? Cuando grabes. Decir tacos. Decir tacos y señalar. Es muy frío. Tú, tú. Suscríbete. Tú, que estás al otro lado. Suscríbete. Motherfucker. Nada, que es broma. Próximamente en YouTube. No, es mentira. Adiós. Me lo estoy pensando si voy a abrir el canal. Adiós. Os dejamos una encuestita abajo. Si queréis que abra mi propio canal, dejadlo en los comments. Vale. Y haremos un canal a Laura y yo juntos. Canal, lo llamaremos risas y besitos. Risas enlatadas. Risas y besitos. Vale, chao.